bueno amigos aquí estamos con el segundo vídeo de la parte de la germinación de la nuez ya aquí les traigo un vídeo informativo para que ustedes vean que el sistema de germinación mencionado en el primer vídeo realmente si funciona así que aquí está el fruto de nuestro esfuerzo cabe destacar que hay que tener harto cuidado tanto en que no se nos pase la cantidad de agua que le ponemos a la semilla cuando está germinando hay que solamente humedecerla bueno está todos los pasos en el primer vídeo solamente yo quería mostrarle que el sistema de germinación si funciona ya así que ahora vamos a ir al patio donde tengo más arbolitos de estos ya para que vean que está todo marchando sobre ruedas cabe destacar que para llegar a esto este este punto de crecimiento del nogal han pasado ya como dos meses tres meses así que hay que tener harta paciencia ya así que ahora nos vamos al patio para mostrarle el otro nogal que tengo así que si te gustó el vídeo si te sirvió dale un me gusta te puedes también suscribir a mi canal ya que siempre estoy subiendo vídeos muy interesantes así que nos vemos dentro de un rato así que muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo